Para nuestros usuarios de diario La Hora nos movilizamos hasta el gimnasio municipal de Conchalí donde a mis espaldas es velado Salo Reyes quien lamentablemente perdió la vida ayer a los 69 años. Varias personas han llegado acá hasta las instalaciones del gimnasio para darle el último adiós al gorrión de Conchalí con música de fondo, con flores, con abrazos y un ambiente bastante emotivo es despedido Boris González Reyes, más conocido como Salo Reyes. Para nuestros usuarios de diario La Hora nos movilizamos hasta el gimnasio municipal de Conchalí y vamos a hablar con el alcalde René de la Vega en este lamentable día que él luta a Conchalí y también a Chile. Alcalde, ¿qué le parece el cariño que Salo recibe en este último adiós? Estamos muy contentos, ha llegado mucha gente, muchos vecinos, han llegado personas de todo Chile. La verdad es que Salito Reyes era una persona muy querida, era parte obviamente de los íconos de la música criolla chilena, un canante popular que partió justamente su trayectoria artística de más de 40 años aquí en la comuna de Conchalí con un programa de Sábado Gigante en los años puntualmente que uno recuerda y que sin duda obviamente para nuestra comunidad es un proceso de tristeza pero también de alegría de ver cómo obviamente toda la comunidad de hoy día lo recuerda y está presente hoy aquí en el gimnasio municipal. Un ambiente bastante triste se pudo apreciar en el gimnasio de Conchalí donde es velado Salo Reyes en este último adiós. Las personas no han querido perder este momento para darle una última despedida al gorrión de Conchalí quien es velado en el gimnasio municipal de su comuna. Los funerales del cantante nacional se realizarán mañana a eso del mediodía y para más detalles vamos a estar entregando detalles a través de nuestro sitio web www.lahora.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!